Vamos a entrar al famosísimo Histórico Market Square Very historical Donde podemos encontrar Mexican Stuff Saludos Dominique Hello Hello Minion Style Podemos encontrar resorteras Pelotas, muñecos, peluches, sombreros Vestidos mexican Bolsitas Marshmallow Naruto Toda una combinación de cultura mexicana y anime Dr. ¿No quieres capturar bien la imagen? Madre Gracias.